Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos muchas noticias acerca del juego y unas pocas filtraciones porque prácticamente ya está todo dentro del juego, ya están todas las notificaciones Pero bueno, vamos a empezar. Primero nada más mencionar que ya agregaron como misión permanente a una habilidad que, si no mal recuerdo, ya está dentro del juego Muchos en el chat de ayer me dijeron, sí, ya está dentro del juego Refinamiento Meklor que son para Primo y Aporia, por si te hace falta para alguno de ellos ya lo puedes sacar Esto es en el apartado de misiones permanentes y esto es semi importante por el hecho de que viene una carta para ellos Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que son las noticias Primero tenemos los duelos antiguos, no sé si quieran que haga un video acerca de esto La verdad es que está muy bueno y sí hay unas cuantas recomendaciones que podría darles Pero bueno, lo genial de este evento es que sí tiene su propia banlist También tenemos dex prestados y decentes dex prestados Así que no hay necesidad de invertirle ni una sola gema en caso de que no tengan las cartas viejas Y bueno, nos dan unas cuantas recompensas por ahí Esto será hasta el día 12 de agosto, va Luego tenemos el 50% de descuento en cajas viejas Esto es debido al evento este precisamente Y estas llegarán hasta la caja número 25 Seguramente la siguiente vez será cuando salga el nuevo mundo Y esta llegará hasta la caja número 26 Caja grande y caja pequeña Entonces la recomendación para esto yo creo que seguirán siendo las mismas que la última vez Links en la descripción para cuando terminemos de ver este video Vale, y esto estará disponible hasta el día 28 de agosto Prácticamente un mes entero Luego tendremos un mes entero sin esta promoción Y luego otra vez la promoción Bueno, imaginamos que va a ser así Luego tenemos ahora sí un nuevo bundle Un nuevo lote Y con una muy buena carta La carta de refuerzos Bueno, refuerzos del ejército Esta lo que hace Que me encantaría que Konami pusiera la cartita Para que le picáramos y la viéramos Buscar cualquier monstruo guerrero Si tú dices que tiene un monstruo guerrero muy importante Esta carta sí o sí la vas a querer tener Y esta obviamente como todas las cartas que vienen en bundle Estará limitado a uno Desde el día que salga Esta sale el día 31 de julio Último día del mes No sabemos si va a salir en la madrugada Así como salió la última caja O si va a salir por la mañana Por la tarde Ni idea Pero bueno Este bundle va a incluir también unas fundas Y 15 sobres de la última caja Ojo, debido a que no hay nueva caja No va a haber nueva mini caja Estos 15 serán los de Shining Sunrise Así que si no te interesa para nada Esos sobres de Shining Sunrise Lo que yo ahorita recomiendo es esperarte entonces Trata hasta que salga la siguiente mini caja Que sería hasta finales de agosto Y ahora sí invertirla esto Pero bueno Será una muy buena carta Que yo creo que todos los jugadores héroes Sí o sí van a ir por ella, ¿verdad? Y también incluyen un iconito Vale, y ahora sí nos vamos a lo que es La siguiente Selection Box Mini Volumen 4 Igual que el año pasado Salió una estructura Junto con una nueva mini Selection Box Y junto con la promoción de 50% de descuento Entonces es exactamente lo mismo Nada más que en lugar de gastar 1000 gemas Más un poco de dinero en una estructura Estamos gastando 850 gemas en esta bundle Es la única diferencia 150 gemas de diferencia y dinero real Vale Esta nueva Selection Box Saldará el día 31 Así con la bundle Y suponemos que también van a salir Todas las Selection Box anteriores Y las cartas que ya nos están diciendo Que van a incluir Es Artilugio de Evacuación Compulsiva Una buena carta Pero la verdad No creo que haga mucho Básicamente creo que va a ser Como Bottomless Trap Hole El agujero de trampa sin fondo Que sí, es buena O sea, si te sale Sí la puedes usar No es una carta perdida No es una carta basura pues Pero tampoco va a ser No sé El nuevo Book of Moon Cosa así Pero con la salida de los links Pues Book of Moon Va a perder un poco de fuerza Así que Lo que quieren hacer Es sustituir un poco de cartas Pero bueno Como digo No va a ser tan tan poderosa Va a ser como un Bottomless Básicamente Y por alguna razón Esta carta ya va a salir limitada a 3 Justamente aquí lo dice ¿Por qué? Quién sabe La otra carta VR Que ya está confirmada también Es Fisura Dimensional Carta Continua Y lo que hace es que Cualquier monstruo Mandado al cementerio Es en vez desterrado Esto puede hacerle Counter a muchísimos decks Esto puede destrozar Muchísimas estrategias O también que tu estrategia Si prefieres desterrar monstruos Como por ejemplo Con los Thunder Que pueden activar efectos Ya sea tirándolo al cementerio O desterrándolos Puedes usar esta carta Esta creo que es la que realmente Va a vender la Selection Box Por supuesto Es una carta que depende del meta Pero que cuando vea jugabilidad Va a ser muy poderosa Vale Y la única carta que nos confirman De SRs Es Erupción Oscura Selecciona un monstruo de oscuridad Con 1500 ataques O menos en tu cementerio Añadas objetivo a tu mano No es la gran cosa Es nada más una carta de recuperación Pero bueno Seguramente habrá algunos decks Que sí puedan abusar de ella Pero ojo Tenemos filtraciones Que ya nos confirman Las otras 3 SRs Y también sabemos un poco De las cartas Que van a reimprimir Todo esto gracias Al siguiente videíto De la salida de la Selection Box ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno Me voy a apoyar un poco Con la página de Duel Links Meta Para poder ver las cartas Por cierto De una vez les menciono Todas las cartas Que están en la parte de abajo No las tomen en cuenta Ya que creo que Duel Links Meta Actualmente está teniendo Los mismos problemas Que yo tenía antes Con las actualizaciones de cartas Que cuando el juego actualiza Alguna carta Ya sea por resolución O por lo que sea Te las vuelve a poner Como si fueran cartas nuevas Pero esto No significa Que vayan a salir O que te las estén Reimprimiendo O X o Y Entonces Para los que digan Mirror Force O Torrential Tributes Por el momento No van a estar saliendo Para que no se vayan Con la finta Entonces lo único Que nos importa ahorita Son todas estas cartas Que vienen aquí arriba Todas las cartas Que ya tienen rarezas Es porque ya están Dentro del juego Y las que no tienen Son las nuevas cartas Entonces Empecemos con las nuevas cartas Por alguna razón No pusieron la carta De Compultory La UR Pero ya la vimos Que está anunciada Y la vemos también Aquí arribita Entonces esa es una UR Y la otra UR Es la dimensión Son las únicas dos UR Nuevas que vienen Y deben de venir Cuatro SR La primera Que es la que ya nos confirmaron Dark Eruption La segunda Que también está confirmada 100% Es esta que viene En la imagen Que es el Ebolsar Lagia Un muy buen exit Necesitas dos monstruos Dinosaurios De nivel 4 El único malo No puede hacerlo Con cualquier deck Es solamente con Dinos Pero lo que hace Es que durante el turno De cualquier jugador Cuando un monstruo Fuera a ser invocado De manera normal O especial O Es activado El efecto De una carta De magia O trampa Puedes descoplar De esa carta Dos materiales Y luego negar Esa invocación O activación Y si lo haces Destruir esa carta Muy Muy buena carta Es una negación Ya tenemos otra negación En el juego Pero así como las demás Es solamente Para un arquetipo O un tipo de monstruos Pero poco a poco Van soltando Las negaciones Entonces ya con eso Tenemos dos SRs 100% confirmadas Y ahora si Nos faltan dos SRs Pero que son prácticamente Seguras a venir Ya que aparecen En el video El primero Es el Ya si Evil of the Jiang Zing Necesitas un monstruo cantante Y uno Más monstruos Que no sean cantante Es genérico Nivel 7 Y lo que hace Es que Tu oponente No puedes seleccionar Con efectos de cartas A esta carta Y puedes usar Cada uno de los siguientes Efectos Una vez por turno El primero es Puedes seleccionar Un monstruo Jiang Zing Que controles Y una carta Que controla Tu oponente Destrúyelas Se puede seleccionar A sí mismo Y así tienes Una destrucción De a gratis No importa El deck En el que lo uses Básicamente Es como si fuera El lobo Pero ya en versión Sincro Pero aparte Si esta carta Que tu controles Es destruida En batalla O por efecto Y enviada Al cementerio Puedes convocar Un monstruo De tipo Wyrm Desde el deck En posición de defensa Pues obviamente Tiene ventaja Si esta usando El deck Lo Jiang Zing Muy bien Carta decente Y la última Es el Meglor Como dijimos Seguramente lo pusieron Por la habilidad Pero pues Está raro Que le hayan puesto Ahorita Hubiera sido mejor Que se hubieran esperado Hasta la siguiente Minicaja Para que también Saliera junto Con Paradox Digo Aunque no sea Monstro de Paradox Pero bueno Meglor Astro Dragón Trishkelion No puede ser Convocado de manera Normal Colocado Debe ser convocado De manera especial Desde la mano Desterrando Tres Monstros Meglor Con diferentes Nombres En tu cementerio Lo bueno es que La habilidad Te va tirando Cartas al cementerio Y lo que hace Es que una vez Por turno Cuando esta carta Declara un ataque Puedes mirar El extra deck Del oponente Y equiparte Un monstruo De ahí Esta carta Gana ataque Igual Al ataque Combinado De todos Los monstruos Equipados Mientras Tengas A un monstruo Cinco Equipado A esta carta Este puede Hacer Hasta Tres Ataques A monstruos Durante Cada Battle Phase Uff Puede ser rico Zotecas Pero la verdad Es que no tienen Un muy buen Efecto Digo porque Los efectos De aumentar Ataque No son tan Wow Te lo puedes Quitar Con lo que sea Por eso es que No es tan Poderoso Pero bueno El hecho De quitarte A un monstruo Del extra deck Del oponente Es la utilidad De este Pero si La verdad Es que no lo veo Como una carta De selection box Es solamente Un relleno Y bueno Hablando un poco De las reimpresiones Yo creo que Konami decidió Reimprimir Varias cosas Que están Actualmente En el competitivo Que están Muy bien Primero dijo Ah pues Necros Que es para Contrarrestar Algunos decks De una vez Vamos a Reimprimir Varias cosas Que son muy Importantes Del deck Y que están En diferentes Cajas Y también Reimprimir Al Manju Y también Hicieron la Reimpresión De los Galaxy Sin incluir Las cartas De la nueva Caja Entonces ya Nada más Tienes que Comprar La nueva Mini Caja Y ya Estas dos Cartas Que siempre Tienes que Regresarte A diferentes Mini Cajas Las podrías Sacar Por aquí Y también Están Reimprimiendo El Shuffle Reborn Entonces son Varias cartas Del mismo Deck Muy bien Por ahí Para las personas Que quieran Anarmarse Este deck Pueden Primero Abrir La Selection Box Ver Que tanto Le sale De cada Una De las cartas Y luego Ya irse A las anteriores Cajas Para completar El deck Y otras Cartas Decentes Es el Miselanasaurus Ya nos están Preparando Para los Dinos Ya que Esta es Muy importante Para los Dinos Y también Tenemos Esta cosa La nueva Carta Y además Tenemos El Zombiestain Otro Exit Muy bueno Así que Si por Reimpresiones Creo que Está Bien Está Decente Pero Ya me Verán En los Comentarios Y en cuanto A filtraciones Extras Vienen Varios Assets De los NPCs Pero Con el Símbolo Varian En sus Frentes Eso quiere Decir Van a Ser Controlados Por Las Cartas Varian Entonces Ya en Este Evento De Río Seguramente Estaremos Viendo La Introducción Ojo No es Que Vayamos A Conseguir Las Cartas Todavía Pero Ya nos Estarán Mencionando Lo De Los Varian Ya Nos Estarán Mencionando La Carta De Rank Varian Porque También Esa Carta Viene Dentro De Los Datos Del Juego Y También Vienen Varias Otras Cartas Varios Exits Que Literalmente Son Su Versión Normal Y Su Versión Chaos Que Seguramente Estos Duelistas Van A Estar Invocando Gracias A La Carta Rank Y Listo Eso es Lo Más Importante Que Tenemos De Filtraciones Y Noticias Después De Este Mantenimiento Díganme Que opinan En los Comentarios Por La Parte Será Todo Muchísimas Gracias Por Haber Visto Este Video Ya Saben Que Para Cualquier Cosa Noticias Y Filtraciones Están En El Nugar Correcto Nos vemos en la Próxima Bye Bye